¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Como todas las noches, les saluda Diana Fuentes, una mujer activista musulmana de origen australiano. Se le ha negado la entrada al país donde estaba pautada para dar una charla en un festival literario. Jasmine Abdel Maggi tuiteó en su cuenta de Twitter que fue negada la entrada a Estados Unidos en el aeropuerto de Minneapolis-St. Paul este miércoles y deportada a Londres donde ahora reside. Las oficinas de aduanas y protección fronteriza desde Estados Unidos dijeron en un comunicado que Abdel Maggi no tenía la visa adecuada para recibir el pago de sus comisiones de esta conferencia. La declaración señala que ella es elegible para volver a solicitar otra visa para futuras visitas.